Con todo respeto, con el afecto que merecen todos mis amigos senadores y senadoras, por supuesto que yo no puedo coincidir, porque el tema no está desviando el objetivo principal, estamos hablando de lo que realizó el gobierno federal en Los Pinos, una subasta de vehículos y un monto alrededor de 30 millones de pesos, o sea, ¿dónde está el destino de este recurso? Y me quedé corto, porque pude haber dicho que ojalá este recurso y todo lo que se está haciendo en las subastas no vaya dirigido a entregar otros 30 millones de dólares a algún país centroamericano para evitar la migración. El catálogo puede ser bastante amplio, pero no estamos desviando el debate, es, y yo creo que tengo el derecho de poder hacer perfectamente bien una solicitud respetuosa, amablemente, pero muy puntual, hacia dónde van los recursos que se subastan. Esto sería mi comentario, señor presidente.